Terminamos la primera reunión del Comité de Seguimiento de las Violencias por Motivos de Género en el marco de la emergencia del COVID-19, junto con la Ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires y la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, con quienes articulamos entre las tres jurisdicciones la línea 144, que es la línea de orientación y asistencia a las mujeres por violencias por motivos de género, pensando en cómo articular y hacer el seguimiento día a día de los llamados y de las consultas que estamos recibiendo, así podemos dar una respuesta más eficaz desde el Estado en esta circunstancia tan particular que estamos viviendo. Estamos muy satisfechas, fue una reunión de muchísimo trabajo, veníamos haciéndolo ya, una articulación fuerte con la Nación en los temas específicos, por supuesto en la línea, pero en los temas de las derivaciones, los casos críticos de alto riesgo, pero nos ayudó mucho que estemos Nación, Ciudad y la Provincia como para sistematizar los temas fundamentales, los más urgentes y la perspectiva de trabajo para los próximos días. Se ha extendido el periodo de aislamiento social obligatorio y esto requiere de que repasemos cómo están todas las líneas de atención y todos los servicios que se están prestando, en nuestro caso en la Provincia y que en otros tienen rebotes con Nación o con la Ciudad, o en una articulación que va a ayudar mucho para mejorar la calidad de la intervención. Para nosotras es realmente importante poder trabajar articuladas entre Nación, Ciudad, Provincia, y buscar soluciones conjuntas que nos permitan abordar la problemática de la mejor manera, y así garantizar que todas las mujeres que sean víctimas de violencia de género estén acompañadas, que el Estado esté presente, que puedan denunciar y generar los dispositivos específicos para acompañarlos.